Música Vamos con ese número, nada más y nada menos Se llama Llorando se fue Algo de la música 100% sabrosa Algo de la música romántica Va dedicado a un especial para toda la banda romántica Esta noche, Llorando se fue Donde quiera que te encuentres Chiquitita Esta noche En el sentimiento de cumbia En la música romántica Esta noche Cuando se llama Piojo Panchazo Perrón Este grupazo Jalei Llorando se fue Esta noche Salud especial Toda la gente de Chucar de Matamores Y a Clisco de las Flores Esta noche con Sonido y Pancho Familia Tecashko Jalei Por canción Donde es 2000 Panchazo Perrón Pancho Pantan Pancho SAN Y a San Gregorio SACAPESH Que El gol agente de Cholita la Bella Ya presentes, saliendo este look Pancho Soperrón Esta noche Más que chicle, fumo mota No llegaron, solo solo la parota Y su corda más de amores Poblita la Bella, eso lo dice S. José, el Yayo Venga para el negro Pancho Soperrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Toda mi gente de Zúcar de Montamoros Hoy presentes Son el Pancho, una especial para Toda mi gente de Pancho, le quita la Bella Y ahí tengo la gente de Pachuca Pancho Soperrón Pan, pan, pa, 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 Pancho Esta noche muy especial, dice Para toda la banda La Cholita, la Bella Toda mi gente de Atlético de las Flores Hoy, hoy viene siempre con la Pancho Manía Esta noche El famosísimo Nani Solo no Pancho Y el pequeño Nani Ahí llegó El señor Gensaca Y se ponte la cumbia de Me acuerdo El señor Grupazo exterior de la cumbia Ya viene en breve Esta noche Para toda la banda romántica De New Jersey Hoy presentes Venga el cachito Perronoy Ah, pero qué sabor Llorando se fue El grupazo Jalei Toda mi gente de Paseo y New Jersey Esta noche La que un día me entregó tu amor No porque empiezan solo Se quieren pasar de lanza Soy maldito botas Hay tu bridge El que tranza Ahí con Eso es botas Pancho Soperrón Pan, 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 pan Pan, 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 pan Hicimos a la banda escuadron, así nos pusimos, raza loca, muy loca, Lompi, tímido, payaso, homie, manotas, el chinateco, venga para el triste, el cholo, el chuchuimoki, venga para el pelico, es la última especial para el tímido, el chacal grande, 100% escuadron, el brighton bridge, panchitos, raza loca, panchoso perros, pan, 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 pancho. La reclutona, panchoso perros, pan, 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 pan Llorando es solo Como dice, como dice Eeeh, pa, eeeh, pa Eeeh, pa, eeeh, pa Porque tu estilo y tu voz Muy bien Bueno, hay otra canción Una canción famosa del barrio Siempre nos quisimos apoyar Eso lo dice Este Quintana Con un panchoso perro Pan, 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 pan Todos los sinfamos del barrio Es el Maile Chico Jr. Para Mátria y Morales, los padrines fantasma, para el galeano vikingo, el malto león, Meda, Peche Gonzalito, para Chucky, para el smol, ese tapito ratón, ese rey, todas las reinas y famosas del barrio, Chulis, Marilín, Jiqueta, venga para la traviesa, Vanessa, son los que enfataron, Panchazo Perrón, pan, 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 Pancho, sonido Pancho, Ney guó Angel saca, Cholita la bella, Panchazo Perrón, pan, 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 Pancho, Esta noche, otro cachito perrón para toda la banda, llorándose fue, grupazo Jalei, sonido Pancho, porque nos gusta tón, animación, iluminación, Bueno, quiero un saludo, que se escuche bien perrón Llegan los chiverines Hola, especial para DJ Carnalito Que presente hoy Esta para Macheli, publicidad de los chiverines Hoy viene siempre Sonido Pancho, dinastía Coguizo Eso lo dice el Carnabolito Mix Panchazo Perrón Pan, 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 pan Publicidades Los chiverines Llorando estará Llorando el amor Que un día nos supo cuidar Llorando estará Llorando el amor Que un día nos supo cuidar Y esto es para que los voces Damián Sánchez El famosísimo Nani Y el pequeño Giovanni Hasta Santa Ana Llorando el amor Ya fue y tal van Ya fue y tal van Llorando el amor La recuerdo La recuerdo hoy Que un día nos supo cuidar Llorando es para que los voces Llorando estará Llorando el amor Todos los cholos de la parota Llorando el amor Y lo songs Llorando el amor Llorando el amor Y lo songs Y el ARRI 중 La recuerdo de la mentira Y el Members Davids Adriguez Y el amor Para que los вниз Hemos que se va esta noche Pan 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 Contacto Rusión Familia Saca Juane Familia Cielo Pancho Soperrón own Pan 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 sidman Pan 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 Pancho Pan 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 Son especial para Especial para Beatriz Mendoza 3x39 Madrita Reza Lfocused No lo mueve Esta noche presentes El especial Toda la banda de Burton Bridge Tímido Manota Lompien Para el payaso Indio Ese es Chicola Chinateco Chucholo Grande El Ocigoso Maldito Cigoso Gio Para el perico Es Moque Chacal Memo Toda la banda Raza Locas Cuadrones Es Bien Pici es Panchazo Perrón Pan 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 Pan